Buenos días hermanos de Madmin Colombia y Madmin Latinoamérica. Mi nombre es María Elizabeth López Forero. Es para dar mi testimonio y es el siguiente. Yo llegué a la empresa a recoger un dinero que yo estoy en casa. Yo salí con mi dinero, regresé al apartamento y todo estaba muy bien. A las dos y media de la mañana me desperté con dolor de garganta, dolor en la cabeza, los oídos, pesades en los ojos y muy mal. Y lloré con la oración del pastor David que hay en las oraciones de Daniel. Escogí una oración y oré. No se me pasó. Al amanecer oré. Puse la oración del pastor principal alrededor de una hora. Tampoco se me pasó. Ose el pañuelo tampoco. Entonces dije definitivamente tengo que llamar al pastor David para que ore por mí. El pastor, yo llamé al pastor, le dije lo que me dolía, el pastor Oror. Y bueno, yo me sentí mejor, desayuné bien y yo me fui a hacer otra labor. Y esos síntomas continuaron. Entonces yo me fui y tomé la foto del pastor principal. Puse las manos del pastor principal contra mi pecho. Oré y me llené de fe. Dije, voy a creerte, Señor, que tú eres poderoso. Y permanecí en la fe y me declaré sana. Dije, estoy sana en el espacio espiritual de mi pastor principal. Esto para darle la gloria a Dios. Para darle la gloria al Señor Jesucristo y al amado Espíritu Santo. De que estamos en Malmín. Y estamos siendo protegidos en el espacio espiritual del pastor principal. Y por sus oraciones que desde allá donde está, nos está protegiendo. Las veces que lo he llamado, él ha estado atento. Él ha estado muy solicito para atenderme y para orar por mí. Una y otra vez lo he tenido que llamar. Y muchas bendiciones. Muchísimas gracias.